Esta semana en Morelos Trabajando, fortalecer la cultura de ahorro de energía eléctrica y su impacto tanto en la economía doméstica como en el sector público y privado, lo abordamos con representantes del FIDE en Morelos. Acompáñanos en esta charla con Enrique Partida Pichardo, gerente regional Centro Sur del FIDE y Comiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. Morelos Trabajando. Miércoles, 21 horas. Jueves, 8 horas. Viernes, 10 horas. Canal 49, el canal de Morelos.